El objetivo de este cario es defender los avances hechos por este país centroamericano para el fortalecimiento de su sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo y así evitar su inclusión en la lista gris del Gafi. Ante este escenario, el gremio bancario no esconde su preocupación y desde ya vaticinan algunas consecuencias para la economía costarricense ante la inclusión en esa lista del Gafi. Los efectos que tendría es que Costa Rica entre en la lista gris. Primero, el país sufriría un efecto terrible en cuanto a su reputación. O sea, estaría a la par de países que tradicionalmente han sido catalogados como países que alojan el terrorismo y que alojan la delincuencia organizada. En segundo lugar, al aumentar la calificación de riesgo país, se van a encarecer las líneas de crédito externas que el país recibe, que en este caso andan por alrededor de 225 mil, 26 mil millones de dólares. Costa Rica llega a la reunión con las autoridades del Gafi con la aprobación en sesión extraordinaria por parte de la Asamblea Legislativa de una reforma a la ley de estupefacientes que busca introducir la regulación de varias actividades profesionales no financieras que se consideran según normativas internacionales riesgosas para el flujo de dinero irregular. Entre esas actividades figuran casinos físicos y virtuales, abogados y notarios, las agencias de bienes raíces, los comercios de piedras preciosas, entre otros. La aprobación de este proyecto es una excelente noticia para la delegación de Costa Rica que estamos haciendo la defensa ante el Gafi de la situación de Costa Rica en cuanto a la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. En este sentido, este proyecto será una pieza clave en la exposición que habremos de hacer ante el grupo de evaluadores. A pesar de este avance, Costa Rica tiene pendientes la aprobación de varios proyectos ante las autoridades del Grupo de Apoyo Financiero Internacional para no entrar en este listado del Gafi, un ente intergubernamental establecido en 1989 por los ministros y jurisdicciones que forman parte del Grupo G8 o las ocho economías más importantes del mundo. En la actualidad, en la lista gris del Gafi figuran países como Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Irak, Laos, Siria, Uganda, Yemen y Banuatu.